Hola Hola Yo soy Juan No se puede ir más allá porque tiene que empujar una camioneta en una camioneta ¿Claro los moteros? Sí, ya están por ahí cerquita Se ve de lejos Un auto que se está incendiando no se puede pasar porque está todo lleno de barro aquí en Antártida Argentina Pero vamos a dar la vuelta a ver si podemos por el otro lado tener una mejor imagen